Hola amigos, soy Hero39 y en este vídeo os voy a enseñar un pequeño truco sobre Fedora 19 que lo tengo virtualizada y como tal la vamos a ver vamos a iniciar la máquina virtual con Fedora 19 que es una distribución muy bonita por cierto la ponemos en pantalla completa mientras se inicia aunque para que haga la pantalla completa hay que hacer esto vais a ver la novedad me voy a loguear en Fedora 19 pero con el entorno genome clásico no sé si esto lo habrán enseñado a los usuarios de Fedora pero podemos tener en Fedora 19 el entorno de genome clásico voy a ampliarlo para que se vea bien ahí, fullscreen aquí tenemos genome 3.8 en Fedora pero tiene un truco esto es una customización en realidad porque si le damos a aplicaciones vámonos a favoritos por ejemplo accesorios o cualquier archivo se ha bloqueado la máquina virtual me ha fallado el truco eso me pasa por meterme donde no me llaman que yo no pinto nada en Fedora así que vamos a cerrar la sesión y vamos a volver al vacile esto para los usuarios de Fedora que no estén al día este pequeño truco de generar el entorno genome shell en Fedora 19 aquí está ahora funcionará si nos vamos a aplicaciones funciona como genome classic pero si pulsamos la tecla super estamos en el entorno genome shell entonces en realidad es una customización del entorno genome shell para aquellos que echan de menos el genome look el fill genome look pero para volver al entorno de genome shell de Fedora 19 clásico lo único que hay que hacer es bloquearse poniendo genome y se inicia la sesión en forma en la que estáis acostumbrados y que esto lo enseñe un usuario de Ubuntu pues no está bien os voy a enseñar como se instala esa customización del escritorio control menos nos hacemos root con su un poquito de Fedora ahora sí que sé y para instalar la customización es tan fácil como zoom install guión y genome classic guión session y con este comando ya como lo tengo instalado me dice que está instalado en su versión más reciente pero simplemente con este comando saldríamos de la sesión cerraríamos sesión e iniciaríamos sesión con genome classic y lo tendríamos aparentemente con el entorno clásico aunque yo si tengo Fedora particularmente prefiero este entorno es mucho más bonito y elegante además trae ahora novedades con estos recuadritos está muy bonito pues nada más amigos desde esta vacilada de Fedora volvemos rápidamente cerramos la máquina virtualizada cerramos el VMWare y acabamos el vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo y y y y Gracias por ver el video.